Hogar Outlet Villamartín patrocina este espacio. Pero si el precio, oferta de nórdicos de gama alta a mitad de precio y sabones de invierno, llévese tres y pague solo dos, nórdicos desde 10 euros, oferta liquidación de muebles desde 40 euros, salón, baños, etc. Somos fabricantes de sofás, relax, butacas, primeras calidades a precio de fábrica, stock de exposición al costo, llévese su colchón individual desde 60 euros y de matrimonio desde 75. Oferta colchón visco 30 centímetros de altura gama alta, más canapé de madera gama alta desde 500 euros, con almohada viscoelástica de regalo también de gama alta. Queremos agradecer su confianza. Visítenos en Polígono Industrial El Chaparral Nave 34 en Villamartín. ¿Qué tal? Estamos en la segunda parte del Círculo Mágico de Dori, de Dori en mis viajes. Y yo, y sobre todo, con sintonía con el canal Sierra de Cádiz. La gente que ha llegado ahora y no haya visto la primera parte del programa dirá, bueno, ¿y Dori con quién está hoy? ¿Quién es este hombre? Este hombre tan guapo. Pues es Juan Moñino. Es bailarín. Él nació también en Palma, Mallorca, de madre jerezana, ojo al dato. Es bailarín, lo último que ha hecho en el Teatro de la Zarzuela, pero ya en la primera parte él ha contado su viaje por el mundo, por Japón, estuvo en la ópera del Cairo, por Alejandría. Es todo un bailarín profesional, como la copa de un pino. Y habréis visto en la primera parte ese trozo de su arte. Vamos, tiene arte desde la punta de los pelos de la cabeza hasta los pies. Y en esta segunda parte va a ser, como Dori siempre, o como yo siempre digo, va a ser el momento mágico. Un momento para la magia, un momento para la mediunidad. Bien, yo le he comentado, ahora ya fuera a cámara, cuando dimos paso a la publicidad, digo, bueno, vete inspirando, porque yo sé que él tiene ese puntito de medio. Él mira, incluso cuando yo estaba aquí escribiendo, dice, Dori, he visto como si fuera una luz. Qué curioso. Yo, como sabéis, que ya en el programa anterior ya lo habréis visto, he escrito un libro sobre los seres de luz. Pues este hombre que ve esa luz, tú ves más allá de lo que en realidad se ve normalmente. Eso es ver con el tercer ojo, que es el que tenemos aquí que no se ve, pero que es el que ve más allá, vuelvo a repetir, de lo que vemos comúnmente. Bien, yo te comentaba, a ver si ves algo, y fuera de cámara me dice, ay, yo he visto que en Egipto ha sido un hombre. Sí. Vale. Es las reencarnaciones, somos hombres, somos mujeres. Y mira, ahora que me da esto, no sé si lo he contado alguna vez en el programa, pero lo voy a contar ahora. A mí Pradupava, que es un, era, era porque ya falleció, era un señor muy anciano, Pradupava, era un brahmán en la India, y él hizo mis reencarnaciones, dos reencarnaciones anteriores. En una fui Patricia Romana, en Roma, y en otra fui un campesino, en la Estepa Rusa, que tuve cuatro hijos, y me contó una historia muy bonita, porque dice que fui un campesino, como he comentado, en la Estepa Rusa, y de repente, un día me pongo enfermo, para, de muerte, llamo al chamán de allí, de la tribu, para que viniera a darme el remedio, y por lo que sea, él no vino. Y entonces, eso es lo que me cuenta, dice que era muy bondadoso, y que por no descubrirle, de que, vamos, porque no era bueno de que tú, a un chamán que venga a curarte y no lo haga, se desprestigia en la tribu. Entonces, para no desprestigiarle, morí, y no me hizo el remedio. Y me decía que en esta reencarnación, los poderes de ese chamán, me vendrían como regalo, como ayuda a los demás, en esta reencarnación. Y me pasó una cosa muy curiosa, nosotros hemos estado tres veces ya en Italia, y cuando yo llegué a Roma, la sensación que tuve, estoy en casa, una cosa muy especial. Y además siento que tengo esas dos energías conmigo misma. Me explico, una Patricia romana, así perversa, un poco así, sí, un poco muy tirapalante, y también siento una energía como ese hombre bondadoso. Y ahora tú me dices que lo que te ha venido por mediunidad es que fui hombre también en Egipto. Pues fíjate lo que te digo ahora de Egipto. Las cosas no suceden porque sí. Yo tenía, llevaba dos años que sí o sí tenía que ir a Egipto. A mi madre dije a mi marido, vamos a hacer un viaje a Egipto. Hice un viaje con mi marido, con Isia, con Marta, y fuimos los cuatro. Qué curioso que también yo soy cuatro. Bien, pues en la pirámide de Egipto hice meditación dentro de un sarcófago. Tuve, bueno, tengo una experiencia tremenda. Yo de hecho en el libro de los seres de luz, ahí hablo también de Egipto. Y ahora me acabas de decir que sí. Pues efectivamente, yo en Egipto sí que en otra época he estado viviendo allí, pero no sabía exactamente. Y tú me aclaras que has visto que fui en Egipto un hombre. Qué bien. Bueno, pues a ver si... Yo creo que de ahí nos conocemos, por eso. Es muy fuerte, porque él, cuando tuve la experiencia en la pirámide, cuando salimos, me dijiste, yo creo que tú y yo nos hemos conocido en Egipto. Entonces, ¿tú qué habrías sido? A lo mejor mi mujer, mi amante o mi hermana. No lo sé. O mi madre. Eso no se sabe. Bueno, o a lo mejor un hermano. O bueno, o por qué no, un señor que en aquellos tiempos también podía haber dos amantes que fueran hombres. También. Oye, aprovechando eso, ahora que hablo de amantes, hombres, mujeres y viceversa, ¿de tu vida privada se puede hablar? Sí. ¿Casado, soltero, dejado? Estoy soltero. No me digas. ¿Estás soltero aquí, Juan? ¿Pueden mandar el...? ¿Que manden? ¿Que manden? ¿Se pongan en contacto con dones? Sí. ¿Mujeres, hombres? Bueno. ¿Lo dejas en interrogación? Sí, venga. Qué bien, me encanta. Me encantan misterios. ¿Y las experiencias que has tenido en tu vida personal te han marcado? ¿Has aprendido? ¿Estás en un momento que mira qué bien que todo lo he aprendido me ha servido? ¿O estoy atacado de los nervios y voy a poner un freno? Creo, Doris, que todas las experiencias que tienes, tanto para bien como para mal, son aprendizajes de la vida y te hacen evolucionar. Está claro. Sí que es verdad que yo tengo mis experiencias, unas más buenas que otras. Correcto. Pero creo que de todo hay que sacar la parte positiva. Está claro. Y ahora tiene en el punto de mira, en el punto de mira, alguien que yo sabe que también soy vidente, y esos ojitos brillantosos me están diciendo que, bueno, claro que puede ser. Oye, la Dori, cómo me enfilo, cómo te enfilo. Es cierto. Bueno, pues ha llegado el momento para ese momento mágico. ¿Tú percibes algo más, además de que nos hemos encontrado en otras vidas en Egipto, o percibes alguna cosa más? ¿Percibes cuando hay alguien o algún espíritu que esté a mi lado, que quiera decirme algo, que sea protector? Porque es curioso cuando has visto la luz, esta que había aquí. No, eso sí que no. ¿Has percibido lo de Egipto? Sí. O sea, que tú y yo en Egipto. Bueno, pues haremos regresiones y a ver qué pasa. Yo tengo unas ganas de descubrir. Este hombre, ¿qué ha pasado conmigo en Egipto? Mi hermano, mi padre, mi amante. Vamos a dejarlo. ¿Qué será? ¿Tú qué percibes que podíamos haber sido? Porque tú cuando... Una relación entre... Porque tú cuando me conociste nos miramos a los ojos, nos reconocimos. Yo me acuerdo lo que te dije. Ah, ¿qué me dijiste cuando me conociste? Me acuerdo. Te dije, tienes una mirada muy especial. Y te dije, esa mirada es muy profunda. Qué bien. Y a mí su mirada me enloqueció. Yo voy a este hombre y digo, vamos. Total. A la vista está. Bien, pues ahí hay un amuleto abre camino. Yo a mis invitados siempre le regalo algún amuleto abre camino. Vas a meter la mano y al azar vas a coger un amuleto. Y luego te explico todo lo que lleva. Y por qué en este momento tu mano ha elegido ese amuleto abre camino. Seguramente dirán los caminos que se tienen que abrir. Y eso evidentemente como un talismán también de la suerte. Mete la mano y al azar elige uno. Bien, también te voy a echar las cartas. Bueno, ¿cuánto contenido tiene? Ahora te lo comento. Claro, ya sé por qué has visto la luz. Nada es por casualidad. He visto el amuleto y me he erizado. Cuando yo me he erizado es que hay una presencia aquí. Que cuando yo muevo... Vamos a poner esto aquí más para que se vea un poco todo más. Ay, perfecto. Mis velitas. Bueno, vosotros diréis, siempre Doris en su programa tiene velas encendidas. Ya habéis visto un programa mío anteriormente sobre la magia de las velas. ¿Por qué hay tres velas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuerpo, mente y espíritu. Bien, vas a barjar las cartas. Barjar un poco las cartas. Y tengo que decir que si queréis consulta privada, me podéis llamar al teléfono que aparece ahí de Doris. Podéis reservar cita y estaré encantado de poderos ayudar. Porque lo que yo hago a través de mis conocimientos, a través de la astrología, de la numerología, de la evidencia, es daros una guía de cómo está tu vida ahora, qué ocurre, hacia dónde voy, y qué te puedo aconsejar para esa autoayuda. Bueno, está embarajada, han cogido ya tu energía, y vas a elegir siete cartas al azar, ¿vale? Siete, de donde tú quieras. Y vuelvo a repetir lo mismo, mientras él está eligiendo las cartas, pues recordaros que si queréis, efectivamente, podéis reservar cita para una consulta privada. Y otra de las cosas que hago es que también hago la limpieza del aura. ¿Qué es la limpieza del aura? La limpieza del aura, o la limpieza de las malas energías, es porque nosotros nos bloqueamos por diferentes cosas, y siempre decimos muchas veces, ¡ay, parece que alguien me ha echado un mar de ojo! ¡Ay, parece que hay alguien que me tiene mal! Y a veces no, en el 90% es que nos bloqueamos, y no sabemos, bueno, solucionar los problemas que tenemos. Para eso estamos los videntes, la gente profesional, y la consagra espiritual, para que yo te pueda orientar. Bien, lo mismo que te voy a orientar a ti. La primera carta, la imagen tuya. La segunda, el mundo que te rodea, el mundo que está alrededor de ti. La tercera, es tu destino. La cuarta representa también la familia, o lo que tú... Mira, como hay humedad, se pegan, están como pegadas. La cuarta es la familia, la quinta es el amor. ¡Ay, ahí ya lo que yo te he dicho coincide con esa carta! Y la última carta, espectacular. Tengo una gran noticia para ti. Y esa carta sí que quiero que la recoja, quiero que la recoja la cámara. Todas las cartas son importantes, pero la última carta es como el resultado de todo. Tú como sagitario, tú como sagitario, tu número es el nueve. Y qué curioso que salen nueve de copa. El nueve de copa como una mariposa. Bien, las copas son los proyectos, las copas son celebraciones. Por lo tanto, estás en un ciclo ahora, es un ciclo siete, has comenzado desde los treinta años, y en la carta número siete, que es un ciclo que empiezas, no te podía salir mejor carta, porque representa celebraciones. Y además, la mariposa ha llegado de buenas noticias. Fíjate, a veces, bueno, hay numerología, bueno, y normalmente nos podemos acercar. En abril tendrás noticias. Hay algo que va a salir en abril relacionado con tu trabajo. En este momento, las dos cosas que te preocupan y demás, evidentemente, siempre el trabajo, porque los artistas, podéis tener una temporada muy buena y de repente hay un paro y que, bueno, ¿qué coño pasa? Y que ve la lengua que tengo. Yo es que como de Cádiz que soy, si no lo hago así, parece que no disfruto. Y a mí me encanta disfrutar con mi trabajo. Bien, en la carta número cinco ves que hay un caballo blanco con un símbolo ahí que es como un pentagrama. Bien. Y el caballo blanco representa un camino nuevo en el tema afectivo y sentimental. Tienes ahora propiedad a ver qué va a pasar con esa relación. Tú déjate llevar y disfruta. Luego, en el tema de la salud, tienes que controlar... Está estupendo. Vamos, de salud, fantástico. Pero el dos de bastos en la salud representa desequilibrio. No es que estés desequilibrado, pero que te comes muchísimo el coco. Entonces, relaja. ¿Por qué te come el coco? Pues los sagitarios, lo que es Júpiter es el poder mental y está permanente tu mente, bum, bum, bum. Tú no te relajas ni un segundo. No. Te levantas por la niña y te acuestas por la noche y tu mente está... Bueno, pues encuentras un momento para el OM. Bien, en el tema de la familia, lo que siempre nos preocupa, los padres, los hermanos y demás, no hay noticias desagradables. Pero sí que hay un basto, eso muchas veces son obstáculos y puede haber algunos obstáculos en la familia que se van a ir resolviendo. ¿Vale? Y la segunda carta me encanta, que quiero que lo coja también la cámara, porque te ha salido la mejor carta que te podía salir en el mundo que te rodea. Porque este uno de oro, con ese pentagrama, ¿tú tienes el símbolo del pentagrama? Yo no. Bueno, pues este símbolo del pentagrama te lo voy a regalar, te lo voy a ritualizar luego en el stamp, pero el uno de oro representa en el mundo que está alrededor de ti que te viene un momento de suerte. Es más, verás que ese símbolo se repite dos veces. Cuando tenga intuición en estos dos años, tienes que jugar a juegos de azar porque te puede venir un dinero que no espera. ¿Hay algo que espera de dinero que venga por herencia o por temas judiciales o algo? No. Vale. Pues si en estos dos años se presenta un golpe de suerte y tienes que invertir, tienes que comprar o tienes que vender, el momento es fantástico. Y la primera carta, que es la imagen del consultante que eres tú, pone ahí la consultante. En este caso, eres el consultante. ¿Eso qué quiere decir? Tienes que intentar sentir, tú es que estás ahí como desnudo. Bueno, es desnuda, pero la carta representa el consultante. Es curioso. Tienes el sol como la energía masculina muy fuerte y tienes la luna como energía femenina. Y esa luna es lo que haces en el baile. Ese baile que haces es más de tu energía femenina que tu energía masculina. Y tienes esa energía controlada perfectamente. Cuando aparece al principio es que entras en un ciclo que tienes que sentir como que me desvisto y me he visto de algo nuevo. Amigos nuevos. Va a haber grandes cambios. Pero eso ya, como estamos al final del programa, ya en privado te voy a contar muchas cosas. Pero en general unas cartas maravillosas. Cuida un poquito la mente. Muy bien. ¿Este qué significa? Ese tercero qué significa ahí es el pasado. Es como si el pasado fuera tu pero enemigo. Has recibido como daño de alguien que no... Bueno. ¿A ti te cuesta perdonar? Esta interviento valdemoro. Bueno, pues el perdón te descubre o te dice que no hay nada que perdonar. Tienes que trabajar el perdón. Porque esa carta me dice que hay algo en el pasado que está ahí. Y digas a que tú no te perdones a ti mismo o perdones esa situación. ¡Guau! No te liberarás. Bien. Y ahora, que es verdad que viene esto, fíjate cómo corren los minutos. Bueno, vamos a ver todo lo que hay en esta bolsita. Bueno, es una... Muchas cosas. Muchas cosas. Hay una castaña que este amuleto lo he hecho y está preparado en la noche de Halloween. Y en Halloween, para los druidas, la castaña era símbolo de sustento, de comida, de trabajo. No veas todo el trabajo que te va a salir con lo que aparece aquí. Y verás que hay también laurel. El laurel representa los triunfos. Pero han salido muchos símbolos. Te ha salido un arcángel. El arcángel Miguel. El arcángel Miguel representa protección. Te va a proteger. La luz que tuviste. La luz de este ángel. Lleva la herradura de la suerte. Suerte. Bueno, es que claro, al elegir el amuleto antes, las cartas nos han reflejado la suerte que vas a tener. Y luego lleva... Fíjate qué curioso. Tú en el mundo que te mueve, existe mucha envidia. Este de que va, yo soy mejor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lleva la mano de Fátima como símbolo de protección. Y además la mano de Fátima, la figa. Que esto es mucho de esa zona, de la zona mediterránea. La figa es esto, que representa también protección contra los enemigos. Y luego ya, luego ya, claro, ¿cómo te iba a salir este? El árbol de la vida. Larga vida. Estás empezando una etapa de un ciclo que tienes que cuidar más la mente que el cuerpo. Porque, hijo mío, tienes larga vida. Eso está claro. Todo eso tiene el amuleto. Pero, ¿os imagináis en un amuleto el contenido del símbolo que tiene? Bueno, pues si quieres, tú si quieres, ya sabes, vienes a casa, eliges tu amuleto, te lo interpreto y te lo preparo y te lo conjuro como te lo voy a conjurar ahora a ti. Tienes que ponerme tu mano izquierda. Porque un amuleto sin ritualizar es como algo, bueno, es como cuando tú haces una comida, echas el agua... ¿En el pedadillo? No, no, no. Todo lo contrario, se potencia. Todo lo que son metales, oro o plata, porque eso es plata. ¿Y el rodio? Esto es acero. Es acero. Es acero y plata. Acero y plata. ¿Tú sabes que eso representa la plata, lo femenino? ¿Ah, sí? Y representa la intuición. La plata te activa esa intuición, esa mediunidad que tú tienes. Y también sirve para el arte, porque es, vuelvo a repetir, el arte. Y te acuerdas que hablamos de las dos energías. Bien, ponme la mano izquierda. Ah, lo que ocurre es una cosa, no llevas nada de oro, ¿verdad? No. Bien, tienes que ponerte algo de oro. Me explico. Claro, el oro tiene una parte de triunfo, pero tiene una parte de desgracia. La plata es una protección, pero tiene también una parte negativa. ¿Qué ocurre? El oro, y esto viene bien para la información, para los que están ahí. El oro es el padre, la luz. La plata es la madre, también la oscuridad. Entonces, para que haya un equilibrio, hay que llevar oro y plata. Yo siempre llevo oro y plata. Si lo ve, bueno, la cámara ya lo está recogiendo, porque está como muy cerquita. Como veréis, yo en mis manos, como veréis, en mis manos llevo oro y plata. Llevo también un brazalete de plata. Oro y plata. Padre y madre. Femenino, masculino. Así que, sea colgado o en la mano, tienes que llevar también algo de oro. ¿De acuerdo? Bien, cuánto contenido mágico y esotérico en este programa. Es que, con un bailarín, yo estoy ahora erizada. Cuando estoy erizada, es que en realidad hay alguien ya fallecido que está aquí. Y que siempre hay mi niño. Sí, sí, está aquí. Él, y digo él, siento que es hombre. Hombre, aunque se interpone hombre y mujer. Bueno, luego te lo digo fuera de la cámara porque estamos en la final del programa. No, Gai, Astropolín, Asmo, Coca, Bermana, Tentator y Sobicator. Yo os invoco a vosotros espíritus del amo y del placer por aquel que vuestro soberano enseñó. Que consagre este tal imán como debe estarlo. Y que traiga sobre Juan la armonía y la felicidad. Abraos caminos del amor. Abraos caminos de la abundancia, de la prosperidad, de la suerte. Y sobre todo salud, protección y bendición. Y sobre todo salud, protección y bendición. Que así sea, así será y hecho está. Tiene que decir así sea, así será y hecho está. Así sea, así será y hecho está. Bien, pues hemos llegado al final del programa y siempre quiero decir a la gente que por favor, por favor, hacer el mantra que tanto repito al final del programa. Tenemos un mantra para esta nueva área en la que estamos, para poder que todo lo que es la paz en el mundo suceda ya de inmediato. Tenemos que proyectar este mantra, estas palabras, porque así conseguiremos la paz. Hasta que no consigamos la paz, si no la conseguimos es como si fracasáramos como planeta y no podemos permitirnos que en el planeta Tierra haya guerra. Y para proyectar esa paz hay un mantra, Juan, que tú debes de hacerlo, debes de proyectarlo, tus redes sociales, decirle a tus amigos, a tus enemigos, a todo el mundo. Lo que es el mantra es cuando cogemos y estamos bebiendo agua, decir el mundo está en paz, y yo también. El mundo está en paz y yo también. Y nosotros y el mundo, lo repetimos los dos a unísono, el mundo está en paz y yo también. Y nosotros también. Y yo también. Sí, porque el mantra es, no se puede hacer bebiendo dos a la vez y nosotros también. Cada uno individualmente es, el mundo está en paz y yo también. Yo siempre me despido con tolerancia, libertad, paz, amor y luz. He disfrutado esta noche, bueno, no te voy a imaginar. Bueno, espero que en otro momento se vea otra vez en el programa. Besos para todos. Recordar que el Círculo Mágico de Oris los unes por la noche, se repite también los sábados y repetimos los domingos. Y a todos mis seguidores de YouTube, que son muchísimos, muchos saludos, os quiero. Y acordaros, al WhatsApp mandadme lo que queréis consultarme. Sobre las plumas, sobre el amuleto, sobre el tarot, sobre una consulta, todo lo que queráis, ¿vale? Libertad, paz, amor y luz. Hasta pronto. Un buen abrazo, amor. Gracias, amor. Gracias a ti. Gracias. 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 Yo solo quiero caminar Como corre la lluvia en el cristal Como camina el río hacia la mar Leilo, leilo, leilo La arena de los bailos, bailo, bailo Yo solo quiero caminar Como corre la lluvia en el cristal Como camina el río hacia la mar Leilo, 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 bailo La arena de los bailos, bailo, bailo La arena de los bailos, bailo La arena de los bailos, bailo Si tu sonido fue así tu vida verde Toda noche esta vida muere, 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 muere Toda noche esta vida muere, 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 muere Yo solo quiero caminar Como corre la lluvia en el cristal Como corre la lluvia en el cristal La arena de los bailos, bailo, bailo, bailo La arena de los bailos, bailo, bailo, bailo Hogar Outlet Villa Martín Patrocina este espacio En el polígono el chaparral número 34 Hogar Outlet Vuelve a dormir como un niño Todos nuestros productos directamente de fábrica 100% españoles Colchones de última generación y tecnología más avanzada a su alcance Venga a consultarnos Disponemos de muchas ofertas por liquidación de stock Y final de temporada a mitad de precio No bajamos la calidad pero si el precio Oferta de nórdicos de gama alta a mitad de precio Y sabones de invierno llévese 3 y pague solo 2 Nórdicos desde 10 euros Oferta liquidación de muebles desde 40 euros Salón, baños, etc. Somos fabricantes de Sofax Relax Butacaz Primeras Calidades a precio de fábrica Stock de exposición al costo Llévese su colchón individual desde 60 euros Y de matrimonio desde 75 Oferta colchón visco 30 centímetros de altura gama alta Más canapé de madera gama alta desde 500 euros Con almohada viscoelástica de regalo también de gama alta Queremos agradecer su confianza Visítenos en Polígono Industrial El Chaparral Nave 34 en Villa Martín